Invito a la Diputada Nacional por el Distrito de Buenos Aires, Doña Daniela Vilar, a izar el mástil de la bandera. Las manifestaciones son posteriores a la apertura. Invito a la Diputada Vilar a izar la bandera en el mástil del recinto. ¡No! 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 Invito a los señores de gobierno de la Audrina Basa.